El aún representante de la planilla roja, Julián Estrada Lara, quien contendió para la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, aseguró que impugnará el resultado en donde obtuvo el triunfo la planilla blanca encabezada por Felipe Noel Cruz Camacho. En conferencia de prensa aseguró que 71 votos fue la diferencia con la planilla blanca, quedando los votos de la siguiente manera, 2.958 votos para la planilla roja y 3.029 para la blanca, sin embargo se inconformaron con este resultado ya que encontraron irregularidades durante este proceso electoral. Julián Estrada acusó que durante las elecciones se detectó un padrón amañado y manipulado, evitando que los simpatizantes de la planilla roja votaran, además de que dicho proceso inició dos horas después de lo programado e incluso a los primeros votantes no les marcaron el dedo pulgar con tinta indeleble, lo que provocó que trabajadores emitieran su voto en dos ocasiones. En la sede de las casillas del edificio sindical cortaron la fila donde aún se encontraban 80 compañeros simpatizantes de la planilla roja que llevaban varias horas esperando para sufragar su voto. Compañeros y compañeras basificados en el 2012 no aparecieron en el padrón y sin embargo simpatizantes de la planilla blanca basificados en el 2013 sí se les permitió votar. No permitiremos persecución en contra de ninguno de nuestros simpatizantes de la planilla roja. Ahora inicia otra etapa de la resistencia, pues deben pensar antes de intentar siquiera actuar en contra de alguno de nosotros. Acusaron a su actual dirigente Juan Rafael Rosa Sierra de manipular este proceso para beneficiar a su candidato. Se están preparando todas las impugnaciones necesarias, ya que estamos convencidos que es una de las elecciones que se han dado desde el seno del sindicato con un padrón amañado y manipulado, a modo para hacer ganar una planilla con dos comisiones, tanto de honor y justicia como de vigilancia, al servicio de la planilla blanca, evitando que los simpatizantes de la planilla roja votaran y facilitando el voto de los suyos. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias.